Hola, 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 hola y sean bienvenidos a un programa más de los irreverentes del fútbol. Un segmento que hablamos de todo lo que acontece en nuestro fútbol nacional. Antes de comenzar les pedimos que se suscriban al canal y activen la campana para que estén pendientes de los nuevos videos. Así que ya sin tanta paja, ¡comenzamos! El volante hondureño Herminio Nahar, que ha regresado a su nivel esperado luego de su lesión de la rodilla, ya ha sido protagonista con el equipo del DC United y tuvo un gran regreso con la selección nacional. Nahar finalizó su contrato con el DC United de la MLS y ya ha recibido buenas noticias por parte del club de la capital de Estados Unidos. Y es que luego de ser parte de los mejores jugadores de la MLS por su gran fútbol y categoría, unos ya estaban viendo a Nahar volviendo al viejo continente. Pero lo cierto es que el equipo capitalino informó que ejercerá la opción de renovar el convenio laboral del catracho Andy Nahar por una temporada más. Nahar en su regreso al DC United ha vuelto a levantar su nivel deportivo y dejado atrás las múltiples lesiones que lo marginaron de los campos por mucho tiempo y que lo llevaron incluso a pensar en un retiro prematuro del profesionalismo. El volante hondureño tras su buen rendimiento, sumando que es uno de los futbolistas más queridos del equipo, seguirá la solicitud del entrenador argentino Hernán Lozada. Uno que sí se va de la MLS es el Tambito Acosta. Uno que tenía pinta de ser un gran jugador en el balompión dureño era Brian Acosta. Desde muy joven cuando jugaba en el Real España se le notaba lo del jugador diferente. Un jugador con gran personalidad. Personalidad que lo iba a ser el capitán de los Juegos Olímpicos de Río, donde logramos llegar a ser el cuarto lugar. Premio de ello fue llegar a segunda división de España con el Tenerife y ya estaba sonando para llegar a primera división, pero por decisión del jugador concretó darle un retroceso a su carrera futbolística en irse a la liga de veteranos de la MLS. Y es que el mediocampista hondureño Brian Acosta no seguirá en el Dallas de la MLS, según lo confirmó el club por medio de su página oficial. El mediocampista Catracho finalizó su contrato y el club de Texas no ejerció la opción para renovarle su convenio laboral. Acosta llegó al Dallas en la temporada 2019 tras su paso por el Tenerife de España. Y en la actual campaña no pudo consolidarse en el equipo titular que dirige el entrenador estadounidense Marco Feruzzi. Por lo que parece que habrán varias promesas que regresarían al fútbol hondureño. Puede que el tambito regrese al Real España luego de no dar el ancho en la MLS. De la misma manera regresarían ya para retirarse por fin Bonié García y Maynor Figueroa, que no sería novedad que regresaran al Viejo León. Ya listas las semifinales de la Liga de Apuestas de Honduras. La Liga Nacional puso fin a la incógnita y confirmó las fechas para la ida y vuelta de las semifinales del Torneo Apertura 2021. La ida se pondrá en marcha el sábado 4 de diciembre a partir de las 7 de la noche en las ruinas del Nacional de Tegucigalpa con el juego de Motagua contra el Real España. El Motagua que vendrá con desventaja física, ya que se enfrentaría el día de mañana al Forge de Canadá en las semifinales de la Cungacaf League. Cosa que no le parece a la Llorona Vásquez, ya que sus jugadores llegarían cansados. Por su parte, el técnico mexicano El Potro Gutiérrez espera que sus jugadores den lo máximo y esperan que piten la máquina para que lleguen a la final. Siempre en las ruinas del Nacional, pero el domingo 5 de diciembre a partir de las 4 de la tarde en Olimpia disputará Telvida el primer round por el boleto de la final. Que los dirigidos por Pedro Trollio no pudieron ganarle en este campeonato a los cocoteros del Vida. El Vida que va ilusionado con llevarse ese campeonato de la mano del bicho Palma. ¡Ay mi madre el bicho! Así que este es el final del programa mis irreverentes. Gracias por estar apoyándonos en ese proyecto. Y siempre recordarles que se suscriban al canal. Así que nos vemos mañana. ¡Chau, chau!